La eventual sociedad musical entre Piñón Fijo y Pedro Aznar siempre da excelentes frutos. Se pueden encontrar en redes sociales los videos de temas bellísimos que escribieron y grabaron juntos. Agüita Fresca y Voz Vieras, Vieras tú son dos de los mejores ejemplos del talento sumado. Además, de la última canción todo lo recaudado por la descarga digital fue destinada a la fundación del Hospital Garrahan. Recientemente volvieron a trabajar juntos. Fue por pedido de la asociación AMIA, para mantener la memoria, el atentado a su sede nunca fue esclarecido. En esta canción los músicos contaron la historia de Sebastián Barreiros, la víctima más joven del atentado. Cuentan que a los tres años el deseo de Sebastián era llegar a ser grande para convertirse en presidente. Pero su vida terminó a los cinco. El 18 de julio de 1994 tomó el SUV TV con su mamá. Bajaron en la estación Pasteur de la línea B y caminaron de la mano por la vereda de la AMIA cuando la bomba explotó. Su madre sobrevivió. Él no. Pedro y Piñón comparten con los chicos, que hoy tienen la edad que en ese momento tenía Sebastián, y con sus padres y madres. Lo que ocurrió ese lunes de 1994, a través de un pedido de verdad, justicia y memoria. El video termina con una placa negra que dice, 85 personas asesinadas, más de 300 heridos y dolorosos años de impunidad son la consecuencia del atentado terrorista que destruyó la sede de la AMIA, el 18 de julio a las 9.53, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. No queremos nada menos que la verdad.